Habitantes del Micromundo Backswimmers Pond Habitantes del Micromundo Los barqueros o nadadores de espaldas, de la especie notonecta, son unos poderosos depredadores de los ecosistemas acuáticos. Su nombre común lo deben a su manera de nadar, siempre o casi siempre de espaldas. Habitantes del Micromundo Generalmente viven en charcas y lagunas de agua dulce, donde se alimentan de cualquier presa a la que puedan capturar. Desde pequeños invertebrados acuáticos hasta renacuajos de anfibios o incluso alevines de peces. Pertenecen al grupo de los chinches acuáticos, hemípteros, y tienen las piezas bucales transformadas en un estilete puntiagudo llamado rostro o pico con el que succionan los líquidos internos de sus presas. Música 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 Música